¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la información deportiva en Noticias TLM de Gina M. En los últimos días hemos estado hablando permanentemente, dando información, dando datos, cifras, estadísticas de lo que ocurre en los World World Games en Barcelona, España. Como siempre y permanentemente, Colombia es gran auspiciador, gran protagonista en este tipo de eventos, sobre todo cuando hablamos de velocidad. Pero recientemente nos llegó una sorpresa, uno que nos hizo pensar, analizar y un poco discutir lo que realmente se está haciendo en el patinaje de nuestro país. Por eso tenemos como invitado a Diego Posada, que acaba de ganar por primera vez para nuestro país la medalla de oro en una modalidad inline downhill. Para quienes no conocen y para quienes no lo saben y para quienes apenas se están metiendo en el mundo del patinaje o para quienes simplemente quieren saber. Definitivamente hay que tener una rodita suelta, hay que tener un tornillito suelto en la cabeza para hacer esta disciplina deportiva y ya van a ver por qué. Primero nos saludamos al invitado, Diego, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué has hecho? Buenos días, ¿cómo va todo? ¿Bien? Muy contento de estar aquí, muy contento de festejar esto con ustedes y muy contento de hacerles saber a todos esta gran pasión que tenemos por este deporte. Bueno, vamos por partes. ¿Esta modalidad en qué consiste y hace cuánto se practica, se hace? Esta modalidad se practica en Colombia hace dos años a nivel profesional, en el mundo se practica hace 18 años, ha habido camponatos todos los años constantemente, se reúnen en varias partes del territorio europeo más que todo. La modalidad consiste en tener patines de línea y descender montañas con inclinaciones entre 10 a 20 grados, más o menos, ¿sí? Hay dos pruebas, la primera está en trial, simplemente de una línea a la segunda línea, el que mejor tiempo haga, considerada la persona más rápida de todo el mundo sobre ruedas, porque es la modalidad, digamos, más arriesgada y más rápida y veloz de todas las modalidades de los War Roller Games y del patinaje en general a nivel mundial. La segunda prueba es una clasificatoria de los primeros según el número de participantes, en este caso fueron 40, clasificábamos 40 personas y al final del 40 o al primero iban haciendo individual hasta obtener el mejor tiempo. Y de esta forma se sacaba pues el campo mundial, yo obtuve el mejor tiempo a nivel mundial, soy muy orgulloso por tener esta preciadora, es la primera vez en la historia de este deporte de los 18 años que lleva ese deporte a nivel mundial, que América, el continente americano, incluyendo Norte, Centro y Suramérica, obtiene una medalla y pues soy el afortunado, soy la persona quien recoge hoy los frutos de este gran esfuerzo durante muchos años. Esta es la imagen de tu llegada, ¿no? Esto es en Barcelona. Esto es en Barcelona, esta es la imagen de la llegada, como pueden ver, ahí simplemente es una llegada, no se sabe qué posición se obtuvo hasta después de unos minutos, cuando más o menos en 15 idiomas me felicitaba a las personas. Yo no entendía nada, yo veía que era felicidad y que había muchas lágrimas y que mis compañeros lloraban, entonces fue un momento muy bonito y muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes y festejarlo con todo Colombia. Diego, la verdad fue que nos sorprendió cuando la noticia llega y los medios de comunicación en España inicialmente empiezan a informar sobre el tema, pues para nosotros es una gran sorpresa, pero no por lo que vos has significado para el deporte, porque hablábamos ahorita antes de comenzar en los deportes y tenés 80 títulos nacionales en patinaje de velocidad, el tema era la modalidad, estás compitiendo en una modalidad que apenas se conoce en nuestro país. ¿Cuántos practicantes tiene más o menos? Bueno, tuve la fortuna de pertenecer a la Selección Colombia en el primer World Roller Games de la historia, esto fue festejado en Nanjing, China, en el 2017, y fuimos como, digamos, invitados especiales, nuevos en esta modalidad, como Suramérica, obtuvimos un muy buen resultado, el mejor país de Suramérica, décimo y onceo lugar con mi compañero Carlos Quiroga, que vive en Bogotá, y teníamos la expectativa de representar al país de la mejor manera siempre, hemos entrenado muy fuerte durante estos dos años, tuvimos la experiencia de participar junto a varios campones mundiales, en el 2017 participamos 49 deportistas de 20 países, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de participar más de 150 deportistas de 87 países del mundo. Digo, tengo aquí los registros, hiciste en ese descenso 43.94, solamente dos centésimas, dos centésimas menos que ver Silvain de Francia, y que Luca Presti de Italia, eso ya fue un segundo más, un segundo más rápido. Sí, a nivel del patinaje de velocidad, se manejan tiempos muy, muy, muy cercanos, en un segundo se puede meter hasta 30 deportistas, y realmente, como decimos todos, las pequeñas detalles son los que marcan la diferencia, y Fidel, el hombre más rápido del mundo en este año. Es increíble, la verdad, es que uno ve esas imágenes, y la velocidad que se alcanza puede ser 60, 70 kilómetros por hora fácilmente. En este descenso fueron cerca de 800 metros, con una inclinación más o menos entre 15 y 18 grados, y se alcanzaron, alcancé, fui la persona más rápida, cerca de 90 kilómetros por hora. Bueno, ya, les decía al inicio, en el comienzo de esta sección, y de tener a Diego acá con nosotros, que se necesitaba tener un tornillito suelto para hacer esto, y es que de verdad, los entrenamientos son duros, son complicados, hay que tener espacios, y pues a pulso te has ido ganando ese mismo espacio en la ciudad, ¿no? Porque te hemos visto entrenando en diferentes colinas, gracias a Dios aquí las tenemos al alcance. Como decimos nosotros los paisas, a Pablo y Machete, nos ha tocado entrenar muy fuerte, no solo yo, sino muchos compañeros, que lo hacen no por ganar una medalla, no por obtener un título, sino porque realmente les gusta lo que están haciendo, lo hacen con mucho amor y con mucha pasión. Entonces, es un esfuerzo muy grande que hemos hecho, nos ha tocado entrenar, como no tenemos pistas, entrenar en lugares, digamos, un poco a veces abiertos, catedral de Envigado, avalados por carros que nos hacen una parada arriba y abajo, con radios todos, y de la manera más profesional posible, con el fin de evitar cualquier tipo de accidente y no lamentar absolutamente nada. ¿Tiene más poder lo que acabas de alcanzar, Diego, teniendo en cuenta la lesión que sufriste en Cibaté? Una lesión de hombro, ese proceso de recuperación no fue nada fácil. Bueno, realmente cuando tú quieres algo, pese a las circunstancias, tú lo consigues. Cuando tú tienes una meta y un objetivo bien claro en la vida, tú la marcas y lo único que tienes que hacer es luchar por ella. Y realmente todavía estoy muy adolorido, no solo de uno, sino de los dos hombros. Y corrí, digamos, con una lesión a nivel de la ingle, me duele incluso todavía mucho. Pero podemos gritar al mundo que somos campeones del mundo y esta medalla es para ustedes. ¿Hace cuánto estás detrás de esa medalla? Es decir, porque ser campeón nacional de velocidad, digamos, te daba la ilusión de hacer parte de Selecciones Colombia de velocidad y de por qué no hacer parte de toda esta cantidad de generaciones que hemos tenido de campeones mundiales de patinaje en velocidad. Pero ¿por qué esta específicamente era tan importante? Bueno, realmente mi vida profesional comenzó desde muy temprana edad. A los cuatro años yo ya era patinador de velocidad. Representaba al departamento de Santander. Yo tuve varios títulos para tal departamento. A los 14 años me vine para la ciudad de Medellín con mis padres y seguía mi carrera deportiva. Siempre, durante todos los años, conseguí estar en la Selección Antioquia. Siempre conseguí bastantes títulos nacionales. Y pude pertenecer a la Selección Colombia de patinaje de velocidad en 2003, representando al país en Barquisimeto, Venezuela. Sin embargo, pues, por una lesión que tuve en el hombro no conseguí competir. Fue algo muy frustrante. Fue, digamos, como la oportunidad de mi vida desaprovechada de alguna forma. Y después de esto, pues, me dediqué más al estudio, más a la ingeniería, más a trabajar, más muy independiente, a viajar un poco, a conocer el mundo, a culturizarme, porque es mi pasión. Y, bueno, simplemente buscaba los medios para conocer a través de los patines. Salía un día de Medellín, al otro día estaba en Manizales, y haciendo eso, ¿no? Le llamábamos patinaje de aventura. Actualmente, pues, ya llevo más de 15 años con esta modalidad de patinaje de aventura. El patinaje de aventura abarca prácticamente todas las modalidades. Hasta que hace dos años, en el 2017, llega un compañero, Carlos Quiroga, estudiando mucho el tema del patinaje de la Inline Downhill. Me dice que esta es una modalidad profesional que se practica a nivel mundial y que podríamos ser muy fuertes para representar al país. Entonces, le presto mucha atención a esto. Consigo pertenecer a la Selección Colombia. Y comenzamos, pues, muy fuerte metiéndole ya específicamente a este deporte que hoy nos trae una victoria. Y me surge la pregunta, y me imagino que mucha gente también puede estar preguntándose en este momento, y si yo quiero hacerlo, me ha gustado siempre hacerlo, y lo hago espontáneamente en alguna colina, alguna ladera de Medellín, ¿cómo puedo empezar a hacerlo y de pronto acercarme al profesionalismo? Realmente, para llegar a ser un profesional en este deporte, como lo dices tú desde un principio, tienes que estar loco. Tienes que tener un tornillo súper flojo y tienes que llamarte mucho la atención a este deporte, te tiene que gustar, lo tienes que hacer con mucho amor, lo tienes que hacer con mucha pasión. Y detrás de todo esto hay mucho esfuerzo, hay mucho entrenamiento. Como ustedes saben, yo llevo más de 28 años patinando a nivel profesional, y hasta el sol de hoy es que puedo conseguir este resultado. Entonces, las personas que quieran empezar en este deporte, no les digo que sea imposible, pero sí deben tener precaución con las protecciones pertinentes, sí deben tener mucho cuidado porque, pues lamentablemente no tenemos pistas acá en Colombia para practicarlo abierto y libremente, y se tienen que asesorar, digamos, con profesionales a la hora de hacerlo para no ir a lamentarlo después. Tomaste una decisión para poder celebrar allí en meta y después en el podio y poder morder esa medalla que tenés colgada en el pecho. Antes de comenzar esa última carrera, esa prueba contra el reloj, ¿cuál fue esa decisión que tomaste que te pudo haber cambiado y que me contabas ahora la historia de esa carrera? Bueno, realmente yo llevé dos tipos de patines, no estaba muy seguro cómo era la pista. A nosotros nos muestran un recorrido un poco fácil, digámoslo así, con mucha recta, con poca curva, pero la organización le puede cortar las curvas o puede hacer curvas con heno, con el fin de tirar algunos derrapes, como decimos, de frenar de 70 a 0, de 100 a 0, en algunas partes. Entonces yo iba muy bien preparado, me llevé dos tipos de patín y llevé varios repuestos. Sin embargo, pues durante todo el día de entrenamiento me tiré con cinco ruedas de 90 milímetros, 9 centímetros de alto, y los tiempos en referencia al primero eran, pues, bastante lejanos, que estaba más o menos a dos segundos de campeón en ese momento, del que estaba punteando, que era la persona que quedó segunda. Y yo sabía que yo tenía mucho potencial, que me había preparado muy bien, que yo sabía que yo iba ya a romperla, yo sabía que no solamente yo, sino mis compañeros, habíamos entrenado muy duro durante mucho tiempo, y al final tomé una decisión, simplemente era la última tirada de cambiar de patín. Sí, como he tenido mi vida profesional, ha sido mucho patín profesional, de ruedas altas, a más alto el patín, más puede andar, más rápido puede correr, y más velocidad puedes levantar, pero habían dos curvas un poco complicadas, y para cogerlo con ruedas grandes, era muy riesgoso. Sin embargo, con el fin de obtener el título, tomé el riesgo, y fue algo muy bonito, fue algo muy bonito, me tocó ir incluso hasta el hotel, que quedaba 40 minutos al otro lado, en otro municipio, después de volverme 40 minutos, tomando el riesgo de no competir, porque era bastante lejos, pero afortunadamente hoy puedo pegar el grito al aire, y decir, lo hicimos, fue una historia muy bonita, y siempre detrás de todo queda una historia hermosa por contar. Qué bueno, ¿para dónde va Diego Posada en este deporte? ¿Ahora qué viene para vos? Bueno, ahora... Siendo un referente ya en el evento, ¿no? Sí, no solamente para mí, sino para todo el deporte en general, esta medalla, yo la tengo hoy, tengo el honor de tenerla hoy, se me eriza a la piel cada vez que lo digo, es oro, oro para Colombia, históricamente, durante toda la historia de este deporte, pero no es solamente mía, es de muchos compañeros que hemos estado luchando por ella durante mucho tiempo, donde han habido muchas caídas, pero yo siempre tengo un dicho, a diez caídas son separadas, entonces lo más bonito de esto es dejar un legado bien hermoso, decir, si te caes, párate, sigue luchando por tus metas, y lo que viene ahora en adelante es seguir trabajando muy fuerte, seguir con mi grupo de trabajo, que lo adoro, que lo amo muchísimo, y estoy muy agradecido de conocerlos, y cada día darle más triunfos a Colombia, porque detrás de esto, después del uno, sigue el dos y el tres, y así sucesivamente, vamos a hacer potencia mundial. Y nosotros estamos muy agradecidos de que hayas conseguido ese logro para Colombia, que nos representes de esa manera, que hayamos podido celebrar de alguna manera desde acá, y a nuestra manera informativa, pues esa medalla de oro, y ya para despedirnos, me dice aquí Santiago Ramírez, que el mejor debutante de Colombia en el inline alpine, es colombiano, Daniel Andrés Alejandro Borges, que ocupa la casilla 17 en el Gran Slalom, que es el inline alpine. Bueno, el inline alpine, es un deporte que se practica ya hace varios años también, se practica con cinco o seis ruedas según la pista, y consta pues como de esquivar unos... Con obstáculos. Exactamente, con unos cuelitos coges el impulso, y tú puedes patinar. Entonces, es primera vez que presentamos al país en esta modalidad también. O sea, más información, más orgullosos nos sentimos de la cantidad de patinadores, ya a la cantidad enorme de campeones mundiales, que tenemos en velocidad, le sumamos a Diego Posada, hoy campeón en el inline downhill, y ahora también hablamos de Daniel Andrés Alejandro Borges, que ocupa ya la casilla 17, por primera vez compite, y ya está metido en el top 20 del mundo, en una competencia de estas características. Pero hablemos en los deportes de noticias, de lo que ocurre precisamente con la velocidad en Barcelona, España, en estos World Roller Games, en donde hemos ya sumado 12 medallas de oro, ocho de ellas en la última jornada. Alex Cujamante, Luz Carime Garzón, se reportaron los 10.000 metros, eliminación mayores. Luz Carime fue la última en integrarse a la selección para este evento, y celebró su título 11 con la truza tricolor. Colombia también ganó las pruebas de 1.000 metros juvenil con María José Porto, 500 metros más distancia damas y varones mayores con Kerstin Sarmiento y Pedro Causil. Relevos varones, juvenil y mayores, relevos damas y mayores. Además, Edwin Estrada se colgó la plata en la prueba de 500 metros más distancia mayores. Seguimos y seguimos sumando medallas. Ya Colombia suma 13 preseas de oro, y es líder absoluto de estos World Roller Games, sumando además la medalla de Diego Posada. Tenemos 13 oros, 3 platas, 2 bronces, por un total de 18. Sigue en el medallero Italia, que tiene 8 oros, 10 platas y 7 bronces, por un total de 25. Y Estados Unidos aparece en la tercera casilla con 5 oros, 5 platas, y por ahora no suma bronces. Oros y oros en el patinaje del mundo, gracias a estos representantes cafeteros, que ya son mundialmente conocidos, y al que se suma, nuestro invitado Diego Posada, y al que le preguntamos además lo que ha sido esta experiencia en Barcelona, España, junto con los campeones mundiales de velocidad. Realmente para mí estar al lado de los campeones mundiales de velocidad es un honor. Hoy puedo decir que me sumo a ellos. Soy un gran campeón a nivel mundial, considerado el hombre más rápido del mundo sobre ruedas. Y para mí siempre ha sido un placer, los conozco desde muy temprana edad, siempre he tenido una familiaridad muy intensa con ellos, y me alegra muchísimo. Esperaba obviamente tantas presedas doradas, somos potencia mundial, y este va a ser, y espero que sea, la veinteava vez que gritemos al mundo, somos campeones del mundo seguido. Diego, que no se te atornille el que está suelto, que sigas con esa locura, y que nos sigas regalando más emociones y más títulos, por qué no, en las diferentes competencias del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, por darle a conocer a todos los televidentes que en este momento están conectados, y una vez más, esto no es solo mío, esto es de todos ustedes, y es para que ustedes se la disfruten.